Y las autoridades continúan tras la pista de un motociclista que al parecer abusó sexualmente de una turista europea cerca a la isla de Barú en Cartagena. Nos enlazamos de inmediato con Carlos Cataño para saber cómo va la investigación y qué se sabe del caso, Carlos. Juan Diego, tengamos ustedes buenas tardes. Marcha en un ámbito muy positivo, a tal punto que las autoridades han adelantado que la detención de ese presunto violador es cuestión de horas o de días. Y la razón por la cual están tan seguros es porque en la escena del hecho se recogieron algunas evidencias importantes, como algunas huellas digitales, como fluidos humanos que fueron llevados al laboratorio, pero además ya se tienen identificados los distintivos de la motocicleta y además de eso ha servido como estímulo una recompensa millonaria. Además de eso, algunos espontáneos están colaborando en la identificación de ese presunto violador. Con ayuda de un retrato hablado, se reforzaron los operativos policiales para capturar al presunto violador de una turista española de 25 años. En el transcurso de los días vamos a poder mostrarle a los medios de comunicación, a la comunidad en general y a Cartagena especialmente, cuáles fueron los móviles y las causas y especialmente el agresor y el culpable de este hecho, con el propósito de que la justicia en Colombia pueda hacer lo propio. Algunos mototaxistas que transportan turistas entre el corredor Vial, Turbaco, Pazacaballos y Sla de Barú, negaron que el presunto agresor pertenezca al gremio. No es un mototaxista, es un tipo de delincuente, ya, porque es delincuente, porque una persona que tenga a su familia no hace eso. Además de repudiar la violenta agresión contra la turista europea, se sumaron a la tarea de búsqueda que adelantan las autoridades. Un grupo también de motociclistas que están ayudando a la investigación y a esclarecer este hecho, porque creo que para ellos es supremamente importante que podamos nosotros dar con la captura de esta persona. En el puerto fluvial de Pazacaballos, que era el destino inicial de la turista abusada, también se rechazó el hecho. El llamado desde la inspección de policía hacia la comunidad de Pazacaballos es la colaboración con las instituciones, con fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes y que se esclarezcan estos hechos. Para no entorpecer la investigación, las autoridades no han autorizado la difusión del retrato hablado. Y las autoridades mantienen la recompensa de 10 millones de pesos para quien dé información útil que facilite la detención de esta persona que abusó sexualmente de esta turista europea de 25 años. Esto ocurrió en la variante Mamonal Gambote entre las poblaciones de Turbaco y el balneario marítimo de Playa Blanca. Por el momento es toda la información desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguaran Noticias Caracol.